Muy buenas noches para todos, muchas gracias por acompañarnos, pero muchas más gracias en nombre del Consejo Provincial de Teatro Independiente por brindarnos este espacio al señor Intendente y a todo su gabinete, a la Sociedad Italiana que también nos recibe en este maravilloso teatro y a todos ustedes por ser parte, ¿no? Tenemos un miembro del jurado increíble para esta fiesta regional, personalidades del quehacer teatral y vamos a tener 12 obras, ya disfrutamos de una, Benilde, ahora seguiremos con Secreto Motivo, también una obra de Marta Latense representando a Mar del Plata, así que muchísimas gracias a todos por estar. Formalmente, este sería como una breve apertura de estas fiestas regionales del teatro, donde se están desarrollando en estos momentos ocho fiestas simultáneamente. Maipú, hoy con la presencia y el agradecimiento de Alejandro Casavalle, es el director ejecutivo del Consejo Provincial de Teatro Independiente, quien está aquí en la sala y quien pide un fuerte aplauso por su presencia. Este es un trabajo que está haciendo el Consejo Provincial, que luego va a trabajar con el Instituto Nacional del Teatro, y bueno, y a los excelentísimos jurados, como Carlos Catalano, de la ciudad de Tandil, representando a Tandil, el rector de la Facultad de Arte, uno de los creadores del Instituto Nacional del Teatro, también pido un aplauso para trabajar con la compañera de Mar del Plata, una docente de las letras críticas teatrales de Mar del Plata, como es Marta Villarino, una referente de la ciudad de Mar del Plata y de toda la región, un director de musicales y también actor como es Rubén Vianni, que ha hecho un éxito fabuloso en este último tiempo, con un, no sé si se acuerdan, un titulito por amor a Sandro, que realmente la rompió, así que gracias Rubén también por estar. Y bueno, hay que agradecer, y como somos agradecidos, quiero agradecer especialmente a la Dirección de Cultura, y en el nombre de Ángel Farías, que nos estuvo acompañando en este tiempo también, a la Secretaria Lorena Termín, que también nos ayudó y colaboró muchísimo, así que gracias por todo. A el privano Javier Sastarone, también que se encuentra presente desde el Consejo de Liberantes, y bueno, Marina Gómez, siendo la Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, algo a tarea y también representando a la sociedad italiana. Un agradecimiento especial, por supuesto al Intendente, gracias Intendente por estar y bueno, y por colaborar y por abrir a Maipú, a un escenario teatral de estas características. Así que yo invito primeramente a Marina, que nos den un breve saludito, por favor. Bueno, quiero darles las buenas noches a todos y la bienvenida, y realmente la alegría, Luciano, como hemos estado compartiendo todos los medios desde la semana pasada, porque realmente es una alegría que esta casa, esta cuna del arte, como es el teatro de la sociedad italiana, hoy se vea engalanada este año por primera vez en la historia de Maipú, por las fiestas regionales del Teatro Independiente. Como digo, de esto que es el teatro, la cuna de grandes civilizaciones y el culto, y bueno, quiero contarles un poquito, esta casa nace allá por 1882 y se mantiene al día de hoy en esta estructura con mucho esfuerzo. Y realmente que este lugar, hoy, este fin de semana, viva esta fiesta del teatro con estas magníficas obras que han sido seleccionadas para este regional, realmente para la sociedad italiana y para la Secretaría de Cultura es una fiesta, como el título del evento que estamos celebrando. Así que, gracias, gracias al jurado de excelencia que tenemos acá, Rubén Vini, a Catalano, Villarino, que realmente también engalanan este festival, y a todos los presentes y a contagiar a más maipuenses, quienes son maipuenses, a los videnses que nos visitan, para que todos vivamos esta fiesta del teatro y nos cultivemos interiormente y exteriormente y podamos producir un buen feedback en comunidad. Gracias, Alejandro Casavalle, por tu decisión de estar aquí en Maipú, por tener esta gentileza de llegar. Hay ocho festivales que se están brindando a la vez y vos estás en el Maipú. Así que, de corazón, muchas gracias por este detalle. Gracias a todos y a disfrutar. Gracias, Alejandro Casavalle, intendente, lo invitamos a dar inaugurada formalmente esta fiesta regional de teatro. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Para nosotros esto es una gran alegría. Hace un tiempo cuando Marina se acercó a mi despacho para ofrecer este ciclo. Me pareció muy interesante traerlo para Maipú y que, bueno, todos los maipuenses puedan disfrutar de todas estas obras, que puedan ver distintos tipos de, ya sea dramaturgos, de todo un poco de mezcla de obras. Así que, bueno, la verdad que es una gran alegría. Agradecer a todos ustedes por tener tanta, bueno, preferencia por venir por Maipú, al presidente de todo esto que está ahí sentado. Pensé que iban a hablar vos primero, me mandaron a mí. Bien, así que, bueno, agradecerles a todos, realmente agradecer a todo el público. Bueno, vamos a disfrutar estos tres días, que van a ser tres días para todos los maipuenses, donde vamos a tener uno de los mejores teatros de la provincia de Buenos Aires, porque tenemos importante, como dicen ellos, es independiente y muchas veces es una forma de poder cultivarnos todos en el aprendizaje de ver cómo se pueden ver distintas obras de distintos ámbulos. Así que les doy la bienvenida, mucha suerte para todos, disfrutemos esto, que tenemos la suerte de poder vivir nosotros los maipuenses y agradecerles a todos los artistas que van a estar estos tres días pasando por Maipú. Gracias. Aplausos.